Estas son las voces, las imágenes y los sonidos de la noticia en Sentinela Informativo. El vigía que escucha y le informa las noticias con un respaldo legal. El Bureau de Análisis Económico de los Estados Unidos de Norteamérica o el Bureau of Economic Analysis US Department of Commerce de los Estados Unidos hace énfasis en la tendencia de que México ha eclipsado a China como el más grande exportador de bienes y servicios siguiendo una tendencia desde el tercer cuarto del 2023. Y en el norte del estado de Tamaulipas, la Universidad Tec Milenio ejerce un comunicado hablando de situaciones de violencia y sus necesidades de implementar protocolos de seguridad y de resguardo después de que un alumno fuera alcanzado por una bala. La herida, aunque superficial, se agrega a otras situaciones de riesgo en Reynosa. El libramiento de Monterrey, altura de retiendas del ahorro con ponchallantas, estudiantes heridos de bala, enfrentamiento a la altura de Bahía de Bravo, ponchallantas en diferentes lugares de la ciudad, enfrentamiento cerca de zonas públicas y bloqueos de viaductos y zonas de paz. Andrés Manuel López Obrador compartió el nombre y la portada del texto de alrededor de 900 páginas de su nuevo libro titulado Gracias.